Soy Dios, soy Dios, soy yo soy, soy orco y café, soy salmarina, soy los nuevos, soy fresca brisa, soy un viejo de la paisa que canto, soy sube, soy un santanferiano, soy yo, el plato de nuestras vidas, pero el alma por Dios es cristalina, soy corposo y por rezo y vacío, soy curulado y regreso y deshizo, yo soy el norte del río, yo soy el Guatilá, soy los de las bellas del Amazonas, yo soy la tierra paisa y soy sube, soy el plato, soy el pueblo que sabe que tengo un grano, yo soy, yo soy, yo soy, soy el guatilá, soy mar abierto, soy cafetalí, soy desierto, soy las verdes, soy vallecato, soy verde, soy sucia, soy mulato, soy sucia, se pone rica, ya soy, soy un calle, todo el mundo es rico, ningún detalle. Soy la gente extra de la voz, soy la gente, soy el nombre de piedras, soy la gente, figura de cadenas Yo soy el nombre de cambios, yo soy guadidas, soy el nombre de las que estamos solas Yo soy la tierra paisa y soy el cielo, soy orgullosamente colombiano Soy orgullosamente colombiano Soy orgullosamente colombiano